Buenas tardes, buenas tardes, por allá también. La verdad que es una alegría poder hacer, concretar esta actividad. Celebro y agradezco al mismo tiempo que podamos estar conmemorando, celebrando el Día de la Filosofía en nuestra facultad y con esta mesa. Agradezco profundamente a Karina Pedace, la compañera de la facultad, que estuvo impulsando, empujando esta cuestión, porque sabemos que los proyectos tienen mucho que ver con lo que pensamos y mucho que ver con nuestras pasiones, nuestros intereses. Así que agradezco a Susana Vidal, su generosidad también, y también este impulso que está dando para que nuestra facultad también, nuestra facultad de Filosofía y Letras, tenga un lugar importante en un proyecto que nos va a anunciar, y agradezco a ella. Y a Gloria Silva, del Observatorio Villa Ocampo de UNESCO, también la presencia. Muchas gracias, y a las compañeras que integran la mesa que ya va a presentar Karina. Creo que nos encontramos en un momento histórico y político, crucial en el campo de las humanidades y las ciencias sociales. Daría como el gran, ese gran campo, ¿no? Las humanidades y la filosofía formando parte integral y fundamental. Porque, bueno, el pensamiento mercantilizante, el pensamiento hegemónico que con frecuencia transforma en bienes todas las producciones humanas y bienes comercializables, y de alguna manera el lugar de la educación pública como un lugar a veces cuestionado, ¿no? Entonces, hace que para nosotras, para nosotros, para nuestra facultad, bueno, el impulso, el avance de todas formas nuevas de construcción de conocimiento y valorización del conocimiento, también se transformen rápidamente en este... bueno, en nuevas posibilidades de defender a la universidad pública y a la educación pública en general. Así que, gracias desde ese lugar también. Y, bueno, descuento que nos seguiremos encontrando y ojalá en diferentes formas y formatos. Pero, bueno, gracias por esta organización. Buenos días a todas. Una alegría, la verdad, poder haber hecho esta confluencia de voluntades de que estemos todos reunidos. Fue muy apurado a la organización. Pero, la verdad que en el día de hoy creo que hay varias celebraciones. A pesar de todo lo que pasa, hay varias celebraciones. La primera es esta, de celebrar el Día Mundial de la Filosofía, que es una fecha que instauró la UNESCO desde el año 2005, cada tercer jueves del mes de noviembre, para, de alguna manera, precisamente, promover a la filosofía. El pensamiento crítico, la libertad del pensamiento y todos los principios que pueden ser base, no solamente para la reflexión, sino también para llevar a la práctica, por ejemplo, política. Y que estén imbuidas de estos conocimientos. Así que, esta celebración se hace conjuntamente con una celebración global que organizó la sede de UNESCO en París. Y estamos, creo, transmitiendo para allá. Y, bueno, como decíamos, de alguna manera, nos parece muy importante también una segunda celebración, que es que también este año se cumplen 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es también una provocación ponernos a pensar sobre ello, qué significan precisamente esta declaración y sus principios justamente hoy, en estos tiempos, en América Latina. Así que, gracias por responder a todas las filósofas que nos acompañan hoy a esto. Ha sido una gran alegría poder invitar a la Facultad de Filosofía y Letras a que nos acompañe en esto y que nos acogió y realmente asumió prácticamente todo el trabajo de la organización. Así que, gracias a la decana, a Karina Pedache. Y también mencionar que está acá Gloria Silva del Observatorio UNESCO Villa Ocampo, que ha sido también un auspiciante de esta actividad que para nosotros tiene mucho que ver con la filosofía Villa Ocampo y de eso también vamos a hablar un poco esta tarde, todas reunidas allá. Y bueno, hay una tercera celebración que quisiéramos anunciar hoy, que es la creación de la red o la recreación de la red de mujeres filósofas. Esta fue una iniciativa que tomó UNESCO en el año 2007, crear una red internacional de mujeres filósofas y desde entonces se hizo un trabajo bien interesante, pero alrededor del año 2012, ustedes saben con la crisis que atravesó la UNESCO, la red se desalentó un poco, digamos. No pudo seguir siendo sostenida desde la UNESCO y a eso se ha debido fundamentalmente que no haya seguido trabajando. Así que propusimos esta iniciativa de reconformar la red desde el sur, desde América Latina, para pensarla y trabajar juntos. Y así que querría leerles un poco lo que va a ser la convocatoria que hace UNESCO. Dice la directora de la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe, Didi Abrito, a quien yo represento aquí, anuncia entonces el lanzamiento en el marco de la celebración del Día Mundial de la Filosofía de la Red de Mujeres Filósofas de América Latina y convoca a través del programa de filosofía a las mujeres filósofas a sumarse a esta red orientada a brindar apoyo a las actividades filosóficas de las mujeres, fomentar la solidaridad entre ellas y aportarles medios que les brinden legitimidad, reconocimiento y visibilidad. Esta red servirá como una plataforma a nivel tanto local como nacional y también regional con una serie de objetivos que van a estar publicados en la página web y que no voy a demorar hoy aquí, pero lo interesante es que hemos propuesto a la Facultad de Filosofía y Letras que sea la sede de esta red latinoamericana y ellos han acertado, así que vamos a trabajar muy cerca de Buenos Aires y particularmente de la Universidad de Buenos Aires. Así que con esta sede se invita el mayor número de mujeres filósofas, filósofas artistas, filósofas escritoras, filósofas poetas, proveniendo desde todos los países y corrientes filosóficas y en particular las jóvenes con el fin de integrarlas de manera dinámica y participativa en esta red y en los diferentes proyectos y actividades de la UNESCO en materia de filosofía y de proporcionarles el apoyo de la organización en la medida de sus posibilidades en la creación de asociaciones intelectuales duraderas y solidarias a favor de la filosofía. Y esperamos entonces que este sea el primer paso de un trabajo que va a ser muy fructífero y hoy agradecer a todas las colegas que han venido hoy día y nos han dado su tiempo y su esfuerzo para poder hacer esta actividad de hoy para la celebración del Día de la Filosofía y de nuevo a Karina y a la Betana por los que trinarnos este espacio. Muchas gracias. Y le doy la palabra a Karina Pedache. Buenas tardes, París. Bienvenidos, bienvenidas. Bonsoir, París. Bienvenidos a celebrar la Journée Mondiale de la Filosofía en Argentina. Nous sommes à la Faculté de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Nous sommes avec cinq femmes pour repensar les droits humains universels 70 ans après son adoption. Maintenant je vais parler en espagnol. Así que son muy bienvenidos para celebrar este Día Mundial de la Filosofía desde nuestra querida Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Quiero agradecer muy especialmente la presencia de Susana Vidal, especialista regional, por la red de Bioética y Ética para la Ciencia, y el programa de Filosofía y Ciencias Humanas por UNESCO precisamente para América Latina y Caribe, oficina de Montevideo, al igual que la presencia de Gloria Silva, responsable de la comunicación del Observatorio Villocampo que ha prestado su auspicio tal como mencionó Susana, y agradecer nuevamente también a la Facultad, a la persona de la decana, por haber posibilitado este espacio y muy especialmente también a las participantes de este panel en el que se nos va a invitar a repensar, acerca de los derechos humanos universales a 70 años de su declaración, desde una actividad profundamente humana, desde una práctica vital, diría yo, para repensar, pensar e interpelarnos a propósito de un mundo más igualitario y más amoroso. Así que agradezco también muy especialmente a las cinco participantes de este panel, conformado por las profesoras Mónica Crañolini, Cecilia Macón, María Luisa Pfeiffer, Danila Suárez Tomé y Susana Villavicencio, y vamos a hacerle entonces en primer lugar la palabra a la profesora Mónica Crañolini. Mónica es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, en la que se desempeña como profesora Sociedad Regular de Metafísica y es directora de la maestría en Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad y además es investigadora principal de nuestro Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y va a presentar su reflexión, cuyo título es Repensando los Derechos Humanos en el Contexto de una Comunidad de lo Viviente. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias a las organizadoras por la invitación y a la Facultad por haber sido hospitalaria con esta iniciativa. Yo lo que pensé a partir de la convocatoria fue justamente pensar la problemática de los derechos humanos, pero como estamos en la época, hace mucho tiempo, de la deconstrucción del humanismo, mi idea es pensar una idea de derechos humanos ampliados, si se quiere decir así, a la comunidad de los vivientes. Para conmemorar el Día Mundial de la Filosofía, nos han convocado a repensar la problemática de los derechos humanos a 70 años de su declaración. Para volver a plantear la cuestión de los derechos humanos, quisiera retomar uno de los caracteres de la filosofía en todas sus épocas. Me refiero a la capacidad de la filosofía de ser siempre, de alguna manera, filosofía de la filosofía. Constantemente se encuentra merodeando sus propios límites, transitando en las zonas de frontera, deslegitimando los intentos apropiadores disciplinarios, haciendo patente la diversidad de pensamientos y corrientes, y viviendo, de alguna manera, siempre su propia crisis, en un continuo hacer filosofía de la filosofía. La consideración de la filosofía como instancia crítica nos obliga a un continuo crinem separador. Como señala Derrida, y lo cito, la filosofía se repetiría y reproduciría su propia tradición como enseñanza de su propia crisis y como paideia de la autocrítica en general. Esta continua autocrítica de la propia disciplina significa la posibilidad de asumir la incertidumbre y la inestabilidad como lugar en el que se juega el pensamiento, pero también genera la tentación de la constante autolegitimación de la filosofía, lo que puede transformarla en distancia determinante del lugar de todos los otros saberes, una suerte de imperialismo filosófico que asigna un espacio a todo, la onto enciclopedia filosófica que funda su autoridad en esta tarea legitimante. Yo quisiera tomar el aspecto inestable y no el legitimante que supone el hecho de que siempre cuando hacemos filosofía estamos al mismo tiempo haciendo filosofía de la filosofía y desde este carácter repensar lo que nos convoca, los derechos humanos en el marco de la crisis de los conceptos filosóficos. ¿Qué es lo que la filosofía en su función autocrítica puede brindar hoy para pensar esta cuestión? Creo en primer lugar que debemos asumir el modo en que la filosofía contemporánea ha cuestionado el modelo de humanidad en que se basa la declaración de los derechos humanos. Y aquí quisiera establecer esta distinción. Si las declaraciones universales de derechos como esta de los derechos humanos de 1948 pero también la de los derechos del niño del año 1959 y la de los derechos del animal del año 1979 decía si estas declaraciones universales señalan una serie de conceptos generales a tener en cuenta en las legislaciones específicas se podría decir que deberían representar algo del orden de la justicia y no simplemente del derecho. Aludo a la distinción derecho-justicia que se evidencia en diversos autores filosóficos y que podría caracterizar indicando que la justicia remite a un orden de respeto al otro en tanto otro a la radical alteridad del otro mientras que el derecho supone una limitación en términos de la igualdad que a veces hace caso omiso de la diversidad y los aspectos calculantes de la noción de sujeto o de persona jurídica que lo determina. La declaración de los derechos humanos señala la dignidad inalienable y cito de todos los miembros de la familia humana y si la analizamos desde el punto de vista de la distinción derecho-justicia sus formulaciones se hallan más cerca del derecho que de la justicia en efecto cada uno de sus artículos se encuentra en consonancia con una idea de sujeto propietario de la persona o el individuo que en sus derechos propios por ejemplo libre circulación libre elección de nacionalidad o creencias formación de su familia etc. solo el artículo 29 que indica que y lo cito toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad solo este artículo 29 hace referencia de modo más directo a lo comunitario pero en función del individuo que alcanza su realización en su espacio en este sentido y dado que una declaración de los derechos humanos ha de ser algo del orden de la justicia en el sentido antes indicado y dado también que estamos intentando repensar dicha declaración creo que un punto fundamental a ser examinado es el que atañe a lo comunitario es decir a la comunidad no solo como lugar de desarrollo de una personalidad individual sino como constitutiva del modo de ser del existente humano es decir lo comunitario no como marco o lugar de ubicación del individuo sino como de construcción de esa misma idea de individuo que como tal sujeto concebido metafísicamente en la modernidad como propietario y dueño de todo lo que es se enseñorea sobre la realidad reclamando su derecho propio desde este punto de vista la responsabilidad que le cabe a la filosofía en la dirección de una reconsideración de la declaración de los derechos humanos se encuentra según creo en la crítica y de construcción de la idea de humanidad ya que esta no puede seguir siendo pensada en los términos fuertemente subjetivos identitarios y personalistas con los que se la retrata en la declaración en este sentido desde el contexto latinoamericano nos toca pensar lo comunitario vinculado con lo vital hace un par de años cuando me convocaron desde la cátedra UNESCO en Villa Ocampo a este mismo festejo me referí a la problemática de la biodiversidad en América Latina y mencioné la situación especial en que nos encontramos en esta parte del planeta debido al modo en que la idea de comunidad de lo viviente en las figuras de la madre tierra o la pachamama era incluida en nuevas constituciones como la de Ecuador y la del Estado plurinacional de Bolivia en el ámbito de los derechos humanos uno de los temas en que se hace patente esa apertura que indico a la comunidad de lo viviente es el que se relaciona con la así llamada humanización de los cambios climáticos y la climatización de los derechos humanos esta caracterización alude al modo en que los cambios climáticos afectan a comunidades locales migraciones saberes tradicionales pero al mismo tiempo al hecho de que las medidas de atenuación o adaptación a esos cambios tienen efecto sobre los derechos de las personas derechos que deben ser reinventados el acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático reconoce que este y cito es un problema de toda la humanidad y que al adoptar medidas para hacerle frente las partes deberían respetar promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos el derecho a la salud los derechos de los pueblos indígenas las comunidades locales los migrantes los niños las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo así como la igualdad de género el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional este acuerdo de París hace evidente que nuevas cuestiones como el cambio climático exigen repensar determinados derechos humanos pero cuando se analiza el cambio climático no es posible no considerar que un modo de ser de lo humano el que se autoconstituye en la idea de sujeto propietario dueño y soberano de todo lo que es es el que con su devastación del planeta su extracción indiscriminada de recursos su deforestación su transformación del hábitat de diversas especies su arrasamiento de comunidades locales para la realización para la realización de sus proyectos es el que genera los problemas que afectan a todo el planeta no pasaron cosas como se dice en nuestro país desde los ámbitos gubernamentales sino que podríamos decir pasaron hombres pasaron hombres sobre la tierra que en función de su propia realización desconocieron las consecuencias de su operar es ese modo de autoconstituirse de lo humano el que debe ser repensado y deconstruido porque ya la idea de humanidad no puede ser considerada como sumatoria de individualidades que buscan su propia realización en el acuerdo de París si bien se habla de la protección de la biodiversidad reconocida por algunas culturas como la madre tierra no se menciona por ejemplo ni una sola vez a los animales se habla de personas vulnerables en el parágrafo 1 pero no se extiende el concepto de vulnerabilidad a otros modos de lo viviente como animales y plantas se podría sujetar que existe una declaración de los derechos del animal del año 1979 y que ella tendría en cuenta a esos modos de la vulnerabilidad sin embargo en función de la ínfima incidencia que dicha declaración ha tenido sobre las legislaciones de los diversos países y dado que se hace necesario cuestionar desde lo filosófico la idea de sujeto casi aislado de la comunidad que plantea la declaración de los derechos humanos creo que esa que es posible pensar en términos más amplios una suerte de declaración de los derechos de la comunidad de los vivientes entiendo por comunidad de los vivientes un modo de ser constitutivo en la forma del ser con el mitzahn heideggeriano que supone la deconstrucción del modo de ser sujeto de la metafísica moderna vinculado a la soberanía como ejercicio majestático de la hipseidad y a la virilidad carnívora como modo de relacionarse con la fragilidad de lo viviente es decir animales mujeres y niños este cercón de la comunidad de lo viviente supone la hospitalidad con lo extraño que no busca la asimilación a lo propio hoy en día se habla de los derechos de las personas no humanas tomando aspectos del proyecto gran simio de Paola Cavalieri y Peter Singer y considerando que los simios más cercanos a los humanos en ADN es decir los bonobos chimpancés orangutanes y gorilas que pertenecen con nosotros a la especie homínidos deben participar de los mismos derechos que los humanos sin embargo más allá de las ideas de extensiones de los derechos humanos a otras formas de vida considero que es necesario repensar la idea del humano y de construirla en su aspecto subjetivo individualista y propietario para poder pensar en términos de una comunidad de los vivientes que respete el carácter de la alteridad de todo otro esto significa básicamente no considerar al otro viviente humano o animal como recurso sino como otra edad con la que ser hospitalario en el ámbito de los derechos del animal se trabaja últimamente en la idea de zoópolis que es una idea de Sue Donaldson y Bill Kimlica para pensar un modo de convivencia con animales que son considerados plagas por ejemplo algunos animales salvajes y exterminados sin ningún tipo de reparo pero también con los animales que son criados y hechos nacer solamente para satisfacer necesidades humanas bovinos aves de corral cerdos etc. en este sentido se habla de la comunidad multiespecie pensando en que los derechos universales de todos los animales sintientes básicamente en expresión negativa serían los derechos a no ser poseídos asesinados confinados torturados o separados de la propia familia deben anexar deberes positivos hacia los individuos de las demás especies como cuidados alojamientos reciprocidad etc. repensar los derechos humanos implica entonces de construir la figura de la humanidad sobre la que se hayan construidos con su modelo subjetivista para poder pensar una comunidad de lo viviente que respeta la diversidad y la alteridad de toda forma de vida de todos los animales humanos y no humanos y del planeta como hábitat de todos nosotros nada más muchas gracias aplausos gracias aplausos Gracias por ver el video.